¿Quién es bomba? ¡Bomba, bomba, 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 bomba! Yo soy la bomba de las mujeres El que me quiera, que me respete Cuando yo bailo, apretadito Es que la bomba tiene sus hijos Yo soy la bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Yo soy la bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Si no me quieres, búscate a otra Porque esta bomba, tú no la tocas Cuando yo bailo, apretadito El que te viene, tiene el truquito Truquito es la bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Es que no me quieres La bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Oye, ¿cómo es que dices? ¡Qué belleza! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! No me quieres, búscate a otra Porque esta bomba, tú no la tocas Cuando yo bailo, apretadito Es que tenerte, tienes un truquito Tu truquito es la bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Es que no me quieres Es que no me quieres La bomba de las mujeres Cuando ella baila, ya con la piel Es que no me quieres ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ohhh! Quédate como pesanera, quédate como pesanera ¡Cobre que bomba, morrá! ¡Cobre que bomba! ¡Cobre, morigen! ¡Qué belleza! ¡Con la buena todas las mujeres, morigen! Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Ella es la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Porque la bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Bomba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. Oba de las mujeres, cuando ella baila, si a to' la quiere. ¡Fuebla, fuebla!